En medio del debate por la despenalización del aborto, la Fundación Más Vida estrena este jueves su primer largometraje sobre el aborto en el anexo a la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de Para Vivir, documental realizado por Matías Payer a partir de una investigación de Clara Deltín. El FIM hace foco en Clara, una chica de 20 años que a raíz del embarazo inoportuno de su amiga Sofía, decide investigar sobre el aborto, lo que la lleva a concretar nueve encuentros con distintas personas que, desde diversas ópticas y perspectivas, cuentan con experiencia sobre la temática. Mientras Clara profundiza con la investigación para ayudar a su amiga, Sofía se encierra cada vez más en sí misma, preocupada por el embarazo no programado que lleva adelante. Almohadilla 9 Encuentros para Vivir o Abortar es un documental que propone al público no sólo la necesidad de investigar sobre un tema tan delicado como el aborto, sino también a enfrentarse con testimonios reales. Es un documental que trae luz a un tema complejo sobre el que se habla mucho, pero que a veces no se conoce con la profundidad que debiera tener, hace saber Raúl Magnasco, presidente de Más Vida, uno de los productores del film, que amplía, rescató el rigor científico y objetivo con que se abordan las diversas aristas y enfoques de la problemática del aborto, sobre todo desde una óptica social, que afecta a todas las personas de cualquier condición y en cualquier contexto. Son todos testimonios reales, que tienen mucho para enseñarnos. Es muy profundo y a la vez muy interesante. Resulta un material necesario para el debate y para la difusión en todos los ámbitos. La banca premier tendrá este jueves, a las 16, en el piso 2 del anexo A de Diputados.